Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Si te amo, siempre se da, cada día Hoy te amo, en lo que hagas, o digas Y te quiero, y a ti te querrán, te necesito, y te necesitarán Y te amo, siempre se da, cada día Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, y te amo, siempre se da, cada día Hoy te amo, en lo que hagas, o digas Y te quiero, y a ti te querrán, te necesito, y te necesitarán Y te amo, siempre se da, cada día Dime que es maravillosa, y lo serás Verás el consuelo, que las palabras de amor, pueden cantar Acaso es cierto, depende de los dos Seremos, seremos libres, si nos une el amor Y te amo, siempre se da, cada día Y te amo, siempre se da, cada día No hay barrera que el amor no pueda